Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. He estado utilizando esta cortapluma boker, hice un unboxing hace poco, voy a dejar un link en la descripción del vídeo y lo que voy a hacer ahora es ajustar los tornillos y colocarle fijador de tornillos, en este caso el Permatex puede ser el Loctite o el que ustedes tengan a mano, sucede que cuando cambié de dirección el clip, apreté los tornillos lo que me pareció una fuerza suficiente, sin embargo al apretarlos mucho queda muy duro para abrir las herramientas y no quiero que los pernos se salgan, por lo tanto lo que voy a hacer es sacar los pernos, aplicar bloqueador de pernos y volver a atornillarlos pero no muy apretados. Si uno saca todos los pernos lo que pasa es que salen los mangos, la herramienta sigue operando sin problemas así que lo que voy a hacer como les digo es apretarlo y decidí hacerlo en vídeo, además voy a aprovechar de echar un poquito de lubricante de silicona, solamente en los lugares donde está el eje que afirma cada una de las herramientas. Para comenzar van a necesitar una llave de torx número 6, voy a partir por acá abajo, no les voy a mostrar todo el proceso, lo que sí se hace es, se saca el tornillo y le aplicamos fijador de tornillos, fijador de tuerca, como le quieran llamar. Procurar que no sea mucho, hay que volver a introducirlo en el tornillo. Y esto repetirlo con todos los tornillos, no le voy a dar la lata de todos los tornillos, voy a hacer una pausa acá y les voy a mostrar el aceite que uso y cómo lo aplico. Ok, ya sellé o fijé los tornillos y lo que voy a hacer ahora es aplicar este aceite de silicona, lo ocupo para los carretes pero también lo ocupo para los cuchillos y para no echar mucho, ocupo la parte de atrás de un fósforo para dejar caer unas gotas o una pequeña película en este sector que es el metal que fricciona contra estas paletas que fijan las herramientas en su lugar. Si se fijan cuando las muevo se elevan. Y es ahí donde quiero colocar un poco de silicona. Si coloco mucho va a atrapar mucha tierra y polvo y eso no queremos evitarlo porque si se mete arena o tierra entremedio va a empezar a rayar el acero. Esto es un acero inoxidable así que no me preocupa el óxido, simplemente me preocupa tener mis herramientas andando adecuadamente. Entonces echo una gotita acá en el fósforo, apenas se nota, y lo aplico en las herramientas. Si se fijan es imperceptible pero esa es la idea, que es una película muy fina. Es muy probable que, bueno esta herramienta no es que sea probable, normalmente nadie hace esto en la vida de sus equipos o sus cortaplumas. Pero, a mi me gusta hacerlo cada loco con su tema ¿Cierto? Y eso es todo. Bueno, espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Antes de irme, voy a contarles que voy a hacer un lanjar para ponerlo ahí, al igual como tengo todos mis cuchillos.